¿Qué es Monster Hunter? Monster Hunter es un videojuego que se desarrolló por Capcom, compañía que muchos conoceréis por los juegos tan aclamados como Resident Evil. En el caso de Monster Hunter es una saga que combina los géneros de rol y acción, en la cual debes utilizar a un personaje, el que sería el cazador, para cazar a los determinados monstruos. De ahí viene el nombre de Monster Hunter, que significa cazador de monstruos. El personaje principal de Monster Hunter es un avatar, un personaje que tú puedes personalizar y customizar desde el comienzo de la historia, pudiendo elegir opciones de peinados, etnias, colores de piel, etc. E incluso el propio género, así mismo como nombres. En este caso el personaje no tiene lo que sería una historia de trasfondo y tampoco tendría gestos ni tampoco algo que se le haga reconocido que sea prácticamente de un prota distinguido. A fin de cuentas Monster Hunter no tiene protas principales, básicamente se basa en un personaje el cual debes utilizar durante tu modo historia. Los monstruos son las criaturas que puedes encontrar dentro del universo y los mundos de Monster Hunter. Pueden habitar en una gran infinidad de lugares y hay una amplia variedad de espectro de todo lo que puedes enfrentar y ver. Asimismo, los monstruos principales que son aquellos más grandes y los cuales te dan materiales para conseguir sus armaduras y posteriormente también armas, son aquellos a los que debes vencer. Realmente los NPCs te darán misiones para poder enfrentarlos y tu objetivo es ir a acabar con ellos. Ten en cuenta que cada monstruo puede tener un patrón, unas habilidades y unas estadísticas concretas. Con lo cual piensa que debes prepararte con tu cazador antes de poder enfrentarlos. Monster Hunter premia la paciencia. Ese prácticamente es la frase que dijeron los creadores a aquellos que se atrevían a jugar a su saga. Prácticamente el juego se basa en cumplir misiones y cada vez más difíciles. Debes asumir que este camino será muy complicado y que todos los monstruos que vas a enfrentar no todos van a ser sencillos, ya que tendrás diferentes maneras de acabar con ellos. Puede ser una misión y un trabajo muy complicado, pero tranquilo, puedes hacerlo tanto solo como con gente. Así que dependiendo del juego, ármate de valor y enfrentate a todos los monstruos más temibles del juego. Cuando completes todas y cada una de las misiones del juego, puedes decir que ya has finalizado el objetivo del mismo. Sin embargo, si te gustan los retos, en la tarjeta del gremio, que es una especie de carrera de identidad que tienes dentro del juego, habrá un apartado donde salen medallas. Si te animas y quieres completarlas todas, pues también puedes asumir que has completado otro de los objetivos del juego. Sin embargo, aunque acabes prácticamente todas las misiones, el juego en sí no tiene fin. Con lo cual, no puedes dar por hecho que este juego tiene un modo historia, con cinemáticas, final, etc. Soy El Descifrador, nos despedimos. Muy buenas y hasta la siguiente clase.